Bienvenidos a un nuevo hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros. Comenzamos como siempre con nuevas motos llegadas a Mendoza junto a la firma Samuel Esteves desde Guaymallén. Esta semana vamos a mostrarles lo que tenemos en Motos Naked, hoy arrancamos con Kawasaki Z900, 0 kilómetros 2024, para entrar inmediata. A ella le sigue su hermana más chica Z400, también 2024, 0 kilómetros. Luego nos pasamos a lo que es en Ducati, hoy en Ducati contamos con una Monster 1200 del año 2017. Tenemos también otra Ducati Monster 797 del año 2018. Tenemos una Benelli TNT600 del año 2022. Contamos con la línea CF Moto también, CF400, NK y NK300 para entrar inmediata. Tenemos también una Yamaha MT03 del año 2018 con 1.000 kilómetros. En Honda tenemos la nueva CB300, 0 kilómetros para entrar inmediata, en color rojo, en color azul. Tenemos también en Usados un Twister 250 del año 2019. Y en la línea Bajac contamos con Dominar 400 Tourer, 0 kilómetros para entrar inmediata. En lo que es KTM, hoy contamos con KTM Duc 390, 0 kilómetros para entrar inmediata. KTM Duc 200 NG, 0 kilómetros, para entrar inmediata también. RC 200 2022. En lo que es Beta, hoy tenemos una Beta Sontes 155 del año 2023, con 5.000 kilómetros, realmente impecable. En la línea Beta, también contamos hoy con una Beta 310B Crucière del año 2023, con 2.000 kilómetros. En la línea Ducati Scrambler, hoy contamos con una 62 400 del año 2018, con 10.000 kilómetros. En lo que es el estilo Scrambler, hoy contamos con una BMW NIT 1200R del año 2018, con 11.000 kilómetros, que está realmente impecable. Tenemos también una Benelli 502 Scrambler del año 2023, hoy contamos con la Scrambler 411, 0 kilómetros, para entrar inmediata. Tenemos Royal Enfield e Himalayan, una 2023 con 400 kilómetros. Otra Royal Enfield Himalayan del año 2021, también tenemos algo en clásicas de Royal. Hoy contamos con Royal Enfield Interceptor 650, una Red Crayon del año 2022, tenemos otra del año 2022, también en color negro. Y tenemos una blanca con naranja del año 2020. Bien, no queremos dejar de informarles también, que contamos con toda la indumentaria para el piloto, ahora en esta época de invierno. Ya sean guantes, botas, medias, ropa de primera piel, el AMBO, que es la parte que se utiliza arriba y abajo. Seguimos estando aquí en Ejército de los Andes, 756, esquina Juan Gualberto Godoy, de Dorreo Guaymayer. El horario que hacemos es de 9.30 a 18 horas de corrido, de lunes a viernes, o sábados de 9 a 13.30. También pueden buscarnos en las redes sociales como Samuel Esteves Motos y Autos o Samuel Esteves.